muy murando muy murando tan así señores a esta hora temprano en la mañana mire mire con josefina señores yo no peso tanto yo no peso tanto que Roberto te pasó con Luis ay cállate yo no sé pero ahí fue más malo que cogió para allá no Luis con Radamén yo con Luis hablando de Radamén lo pasado pasado yo pido porque uno está visitando pero yo no quiero nada yo voy a querer un hombre él estaba haciendo un recuento de cuando tú estabas con él sí pero eso es para recordar yo no quiero hombre te está tirando al cual igual que yo en pocas palabras oye 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 que estás de vuelta yo vengo a esta calle para que le mande a salud a Raúl que me llamó oye ella no me saluda hombre no me saluda no me saluda no ella no saluda hombre nada más porque ella va a visitarme y a saludar ah pero sí a chapear a chapear a chapear a chapear voy a poner a Raúl acá donde estoy yo y yo me tiré en la calle borracha borracha estaba ella borracha allí agua agua tú no bebes pero lo hay pero lo hay pero lo hay yo no me paso de una dime que ella no se pasa de una oye yo bato para que la gente sepa ella dice entonces pero que ella va a la iglesia ella dice que ella va a la iglesia entonces va a la once fui yo preguntando oye señora a lo que viene ella señora mira ay tranquila ay tengo otro celular poppy ve la niña poppy dale gracias poppy dale gracias me llame uh buzúa 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 me ríete papi me ríete que tengo que si que si ven nunca me da cosa ven que me voy tú te hagas ven hoy ya llego ya callo hoy lo voy a perder pero viene como te va ve con miedo ve con miedo buzúa 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 ay me sacó la lengua ay me sacó la lengua poppy yo no yo no me han visto bebé oye oye la gracia que ella le hace uuuh 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 yo no quiero que te acabe no te voy a ir no te acamparme contigo buscame la cantina y la tapa que me voy mira mira poppy mira buzúa 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 ay yo no me invito buzúa ella no sabe si le hice o llorar ajá porque es que la hola yo lo veo caracas por televisión eh por televisión tú lo ves mira poppy la niña como que te conoce a ti buzúa 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 con esa boca de Nancy ahí hay poppy que con esa boca tuya eh ella tuya es una delincuenta ay poppy si tú superas lo que lo que ya me miro cocinar quiere ver a que tú te hunda como tú siempre te gusta yo me voy búscame la cantina a ti te gusta lo que vamos a hacer adivina adivina bocón ya está bueno estoy acostado hoy te voy a contar a que le enseñe para toda la gente a que tú veas a que le enseñe para toda la gente yo no está lloviendo no era tú que estaba lloviendo no era yo que estaba lloviendo anoche yo me voy a hacer mojamos bebe a mí 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 vamos a ver el patio para que está lloviendo yo me voy a lloviendo mira ve la vecina que tú estás borracha yo me voy a lloviendo en vivo yo me voy a lloviendo yo me voy a lloviendo yo te estoy mojando el cafecito de la poppy yo estoy grabando ve la niña ve sacándote la lengua bebé como que dice como que dice como que dice ella te va a quitar el chulayo a ver a ver el chulayo que eso no es fue un forro yo le puse con un bono y voy a comer la tapita y la cosa que me va a costar y ya usted llegó los tales y me dieron que perdieran no me llevaste para no teresa el día que diga no te vamos a salir no teresa debió llamarme a mí porque ya te invitó a ti no a mí a mí que todo lo que ella está hablando no se está escuchando aquí ahorita si tú estás muy morando a alguien eso va a salir ahí así que tranquila sigue sigue llevando vida acabando yo llevo vida que tú haces noticias y tú me cumpiste la cara me cumpiste me cumpiste me cumpiste cuéntale la mascarilla te dejo solo por allá sentado me lo dejamos solo por allá sentado explícame yo no me cago ni matar que esté robertiche de oro ahora tú lo estás diciendo ahora un macaco yo te doy a la cama tenía un macaco ahora ahora que está bueno que está lloviendo no por qué hacerte tú María te puso María te puso María yo la puse en tu plato María huevo ay popi la gente diciendo mira me gustó lo de la popi la popi no se le queda callada ni que 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 bateate a Jocelyn pero le cogiste miedo a Josefina no le anduviste así suavecito así claro porque tú la echas peor no yo no la echas peor no yo no tengo ese corazón ni tengo un joven mala fe búscame la cantina de la taza para que me voy de aquí para acostarme un rato vaya 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 ya que tú no tienes cantina en tu casa yo te voy a regalar un nuevo cantina porque viniste mira a mí no me pongo a canes yo rato vaya yo me siento mal yo estoy a metar loco Dios mío ay que me he metido yo espérate ven ven metiéndome para la casa que corazón que yo tengo mil pesos mil pesos señores parece que la popi me va a poner caliente que me va a poner caliente como así me va a poner caliente tú siempre me calientas yo tengo loco ajá ajá si tú la regalas sale pero no te yo sé que tú viniste yo no te estoy pidiendo espérate yo no te estoy pidiendo tú viniste con tu segunda intención diga diga para verme yo sé que ese tigueras es tuyo una cantina que la podía buscar en cualquier momento dime tigueras tú sabes tú sabes tú que tienes que verte ay tú yo voy a hacer mucho calor ahora te haciendo calor tú dijiste que estaba lloviendo y ahora tú quieres ser el machado vivo tigueras tú juegas conmigo le voy a regalar un huevo de cantina a Nancy eso es para atraparme mira que tigre que tigre me mete para allá para atraparme allá tigreasa el cafecito de la mañana pero los cuelos buenos pero los cuelos buenos tú lo sabes ay a mí yo quiero que lo fuera bueno bueno tú te jodiste con ese hombre tú bueno yo quisiera que fuera para mí yo le voy a dejar verlo ahí que ella quisiera que yo fuera de ella verlo ahí como lo dijiste viste que eso es lo que tú estás buscando es mejor que te acompañen cuando está lloviendo yo me acompaño Dios ah pero que te acompaña a mucha gente entonces imagínate ahí se va para donde hasta cuándo tú vas a cambiar hasta cuándo hasta cuándo vas a cambiar así muere tú mátame yo no soy yo mátame búscame la cantina señora nazi viene alguna cantina espérate espérate tranquila yo voy a acabar lo voy a acabar pero tú siempre me acabas tú me acabas tú a mí con el celular por eso que te acaben la boca del precipicio eres tú dímelo a mi cara pimpicio el diachi tú sabes que yo te he ganado la batalla a veces a veces a veces pero yo yo se le yo se le ganaste a Jocelyn Amaro yo no le gané yo no le gané ella ni sabe qué significa que yo le gané oye yo le gané a Jai yo no te he ganado la batalla a mí no a mí no búscame la cantina y la tapa que no va a durar mucho Nancy vino a buscar una cantina y una tapa de bueno como te te va a pasar ese hombre te ha cogido ahí bombón ay yo me voy a pasar yo me voy a pasar yo me voy a pasar que tú no puedes cuántas veces tú no te vas encaramado ¿cuándo? ¿encaramada? ¿qué? tú no te vas a pasar yo no te vas a pasar yo me voy a pasar yo me voy a pasar yo me voy a pasar y que tú vas a pasar y que eres que tú en este turnado y tú dices que tú no vas a pasar ven comandante si no te ves ven viejita ay Dios mío para que yo vine no no me vengo para acá pero mañana ven viejita si no te hay un ratito oye si no me viajan ay Dios mío cuanta fuerza tú está bien nena 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 ay bueno tú cómo es que ustedes no aguantan oye pero tú me aguanta a mí yo no te aguanto ajá tú tienes que dejarte solo muchas veces tú te estás encaramado ¿hablador? muchas veces no digas no lo niegues no lo niegues ¿hablador? yo me encaramado me he casado que no un badallo que no todo ahora porque el peligro es peligro será contigo que hay peligro conmigo bebé como está ella tiene hambre popis te desayunaste que si te desayunaste bombón a que me dice que si tú sabes cuál es desayuno de un café 10 vasos de café ¿yo qué digas si te me vayas a buscar la cancina y la tapa que me vuelve aquí pero no te vayas bueno anuncio y ya está pues que yo no a la venta que llega al estalla aquí hola bebé año go es la carita ahí se está ella es una hipócrita hipócrita eres tú que no tengo hombre a mí no me pega cualquiera que la vea ella igualmente pero no tú eres la tigra y tú eres león paloma paloma palomita y tú eres paloma verdad ahí abriendo uy 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 como que tú le dices 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 es que tú no sabes que tú no sabes más que tú y tú eres la gacha tú eres la gacha claro que sí dame dame con la gracia a mí no me vale porque no soy yo que me está haciendo ya pero no ay egoísta porque no es contigo y me hace contigo está celebrando ahí no me tengo que cerrar tú cumpleaños tú cumpleaños me voy para la casa pero no ahora yo se va a meterte la casa de moreno ya te descubrieron que tú dijiste ayer que tú dijiste que te gusta el aire y por eso tú te metí allá yo sé yo me sé tú vas a vender el aire aquel aire que me va a ganar a mí porque tú no lo prendes tú no lo quieres prender tú dices que te gusta el aire que tú dices yo pensé que era yo pensé que tú decías radio buscame la calcina me voy de aquí ven acá a la bombón me voy de acá a la bombón no no yo no 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 no